Bueno, veníamos hablando de que Bahía Blanca volvió a fase 3 del distanciamiento social luego de este pedido, de esta nota del Intendente Gai al Jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco en el que argumenta que la ocupación de camas de terapia intensiva en Bahía Blanca cayó por debajo del 80% que es uno de los requisitos para que un distrito esté en alarma epidemiológica y bueno, a razón de esto la provincia puso a Bahía Blanca nuevamente, la llevó a fase 3 hay que decir también, lo hemos dicho en este programa, que la tasa de contagios sigue alta estamos hablando de casi 250 contagios promedio en los últimos 14 días lo cual a mí, sin entender mucho del tema, me da a pensar que esas camas se ocuparán nuevamente con velocidad pero aparte, si esto fuera poco, profesionales de la salud esta mañana expresaban sus dudas sobre la velocidad de estos números, sobre la disponibilidad total de camas de terapia intensiva que hay y recién repasábamos algunas de las expresiones del doctor Pablo Cacela subdirector médico del hospital privado doctor Raúl Matera con quien estamos ahora en conversación Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino, te saluda desde el Ágora en Radio Nacional Hola, Juan Ignacio, buenas tardes Buenas tardes, doctor, lo primero que me pasó cuando estaba dando el informe de casos de esta tarde y estaba repasando el informe hospitalario del municipio bueno, uno ve este cambio en la modalidad de informar las camas que a mi entender es mejor porque nos permite ver la totalidad de las camas y no cuáles están asignadas a COVID pero vemos que del sábado pasamos de tener 107 UTIs ayer teníamos 100 y hoy ya tenemos 81 ¿qué pasa con estas camas que parece que están desapareciendo en el aire? o efectivamente no eran tales camas de estas? no, no, yo creo que nunca hubo más de 100 camas de terapia intensiva nunca yo creo que este número que acabas de dar que te digo que no estoy al tanto de eso nosotros no somos los que armamos ese informe final no, no, claro pero sí, yo creo que las camas de terapia intensiva no son más de 80, 81 pero además ustedes tienen que pensar que toda la paratología de terapia intensiva lleva un service que hay que hacerlo periódicamente hay un montón de gente trabajando que se sigue contagiando no hacen formas graves pero también hay que sacarlas de la unidad hasta que pasa la infección con lo cual el número por supuesto que es importante porque la gestión se mueve y se evalúa a través de números pero además hay variables y hay indicadores que no son tenidos en cuenta entonces uno habla de 80 camas pero no siempre las tenemos a todas disponibles no siempre tenemos respirador para todas no siempre tenemos personal para todas esas camas con lo cual es complicado sobre todo cuando aparecen altos niveles de ocupación cuando uno dice bueno, en Bahía Blanca están ocupadas el 80% de las camas tengan en cuenta estas situaciones que a veces no tenemos los planteles completos no tenemos la paratología completa por estas cosas por estos imprevistos que son parte del accionar cotidiano dentro del hospital claro aparte a ver voy a usar una metáfora muy tonta pero cuando hablamos de ocupación de camas no es como si estuviéramos hablando no sé de la ocupación de una botella que yo tengo una botella de un litro se me rebalsa cuando paso el litro pero con la ocupación de camas cuando ya me acerco no sé al 90% por decir algo ya empieza a verse el estrés del sistema y no funciona de manera óptima no, por supuesto después del 75-80% olvídense del COVID estamos hablando de lo que veníamos pasando hasta hace un tiempo atrás sin esta pandemia el sistema ya lo siente claro ya lo siente es una ocupación muy muy marcada con el COVID es mucho más porque cada paciente requiere un recurso humano no habitual claro y en este momento ¿cómo están ustedes en el materia de camas? en este momento nuestras áreas COVID están completas completas ajá incluso hemos tenido que poner camas supernumerarias sí en clínica médica y una en terapia intensiva bien 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 o sea estas camas supernumerarias se las vamos restando a otras áreas del hospital claro claro sí comprendo y digamos ¿cómo es la relación en este momento con las autoridades locales? ¿cómo ha sido su expresión hacia ellos cuando se conoció el medio que buscaban esta vuelta a fase 3 sabiendo que ustedes también vos sos integrante del foro popular de salud ustedes estaban pidiendo que las restricciones sigan y que se hagan restricciones más inteligentes por decirlo de alguna manera sí nosotros nosotros fuimos claros con respecto a la dirección a la reunión que tenemos semanalmente entre los directores región sanitaria y la municipalidad hemos sido muy claros ellos nos nos pasaron estos números o insinuaron estos números y la verdad que la respuesta de los directores fue unánime y clara todos dijimos que eso no se refleja dentro de los hospitales eso fue contundente posterior a esa reunión el intendente hace el pedido que hace eso es con respecto al punto al primer punto con respecto al segundo punto la verdad que ya a esta altura desde el foro popular no quiero hablar al nombre de todos los directores porque yo no hablé con ellos pero sí desde el foro popular lo que pedimos es que las fases sean de cumplimiento efectivo tan simple como eso ya no discutimos más si es dos o tres pero si es tres vamos a cumplirla la única forma que tenemos hoy de evitar los contagios es bajando la circulación y la circulación no bajó por eso no bajaron los contagios después pueden medir todos los parámetros epidemiológicos que quieran pero esta es la realidad fijate el número de fallecidos sí 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 es una locura 81 en 17 días tuvimos 525 toda la pandemia pero 81 son en 17 días sí y 13 que se informaron el sábado y aparte está el problema esto lo vemos nosotros que hoy por ejemplo se informaron solamente de dos muertes pero uno cuando ve cómo se han desocupado las terapias intensivas le da que pensar y probablemente en el informe de mañana o de pasado mañana aparezcan nuevas muertes que hoy nos están informando por supuesto ustedes fíjense que aumenta la desocupación en terapia a medida que van aumentando el número de fallecidos eso no son un número son los vecinos nuestros claro sí sí son nuestros familiares son nuestros amigos son nuestros primos no podemos naturalizar estos números después los epidemiólogos hablarán de índices de variables yo no voy a discutir eso porque seguramente saben mucho más que yo sobre cómo tomar esos índices ahora la lo que yo veo es claro la gente se está muriendo los contagios no bajan y tenemos que seguir trabajando en esa situación estamos muy cerca de tener las vacunas suficientes yo creo que la vacunación en Bahía Blanca en particular pero en el país en general va avanzando y va avanzando bien y por lo tanto si nosotros ahora somos realmente efectivos en el cumplimiento de la fase vamos a salir más rápido de esto claro ahora tomar medidas intermedias que no son ni una cosa ni la otra la verdad que nos pone en una situación que es peor que no haber tomado ninguna medida sí 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 coincido y pienso también no que volvemos a fase 3 vuelven las clases presenciales pero estamos con una con un promedio de contagios que es muy parecido al que teníamos cuando volvimos a fase 2 con lo cual cuánto puede resistir esta fase 3 la veo muy corta no lo sé pero yo insisto con lo mismo ya hoy lo único que pedimos es que cumplan la fase si nos vamos a estar en fase 3 que sea de cumplimiento efectivo sí sí eso seguro que controle que si van a entrar nada más que el 30% de aforo en los gimnasios o en los restaurantes sea de cumplimiento efectivo claro sí sí si no la fase es un número es un número y nos pasamos discutiendo si fase 2 o fase 3 cuando todos sabemos que la fase 2 no fue una fase 2 real acordate lo que fue la fase 2 el año pasado claro teníamos controles en los ingresos a la ciudad teníamos controles en el desplazamiento de la gente tenías que circular nosotros me acuerdo los médicos teníamos que circular con el carnet de la matrícula y nos paraban de todos modos el año pasado estábamos en aislamiento y ahora estamos en distanciamiento creo que es un error poner como análogas las fases por el número de hecho la fase 3 del año pasado era más restrictiva que esta fase 2 más allá de los que se fiscalizaron hoy estamos de acuerdo que son menos restrictivas las fases pero también estamos de acuerdo en que no hay fiscalización de esas restricciones mínimas que siguen persistiendo yo creo coincido plenamente sí esa es la definición por supuesto Pablo nos queda un minuto te quiero sacar de tema y consultarte por otra cuestión y sabiendo que sos integrante de este foro popular de salud preguntarte por la situación que están pasando las unidades sanitarias de nuestra ciudad hay dos casos emblemáticos Villa Serra barrio muy vulnerado aldea romana también que en diálogo con los vecinos nos dicen que tienen que ir hasta Jardín Grimm y la excusa del municipio es que la cierran por la pandemia qué opinas de todo esto bueno nosotros siempre dijimos y siempre este hemos fomentado que la atención primaria de la salud es el primer escalón y es lo que debe reforzarse una de las formas es contener a los vecinos en su lugar y en su y en sus salas claro nosotros sostenemos que esto realmente es un beneficio es más es este el momento donde se debe contener más a la gente en esos lugares justamente hay que tratar de evitar que la gente se desplace la gente para cuando no tiene la sala en su barrio necesariamente se tiene que desplazar hacia otro y lo hacen o con el transporte público o en algunas condiciones que no son las óptimas yo creo que eso ya hasta mirá está fuera de discusión el primer estalón de la salud de la atención primaria es la base del sistema y es lo que hay que reforzar siempre aún en los casos de pandemia Pablo muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista gracias a vos y que tengas una buena tarde igualmente hasta luego era el doctor Pablo Cacela del hospital privado doctor Raúl Matera de nuestra ciudad